Vamos a ir con este batazo que se va por el jardín izquierdo ¡Hasta la vista! ¡Cuadrangular! Yuneski Sánchez con este tremendo batazo de cuatro esquinas solitario Y con esto se empata la pizarra en la parte baja de la cuarta entrada Era necesario justo lo que buscaba el equipo de los gananjeros Al menos ya empatan la pizarra con este cuadrangular solitario De Yuneski Sánchez Nunca hay que rezarle mérito a lo que hace el bateador cuando pega un cuadrangular Pero me parece que lo de Juan Delgarillo termina confiándose Le deja la pelota exacta justo en el punto donde la logra empalmar de gran manera Ese envío al plato llevaba velocidad, lo que no llevaba era la ubicación